Yo te quería hacer una pregunta que le iba a lanzar más tarde, pero viendo que ya estamos hablando de mejores cervezas o peores ¿Para ti cuáles son las mejores cervezas que tengan marca que pueda encontrar la gente? Una pregunta La número uno para mí siempre va a ser la famosa Ucrel la original Pilsner la mera mamá de todas las Pilsners Es una cerveza de la República Checa Una historia bastante chingona de esa cerveza Si tú checas mis videos de la Bohemian Pilsner es lo que trato de emular, es una de ellas que es mi cerveza favorita, sin duda alguna Después de eso pues este yo casi no consumo cerveza comercial pero si llego a comprar normalmente me voy por lo que es yo no hago, que son las trapenses busco mira, las trapenses son muy sencillos tienen una una etiqueta de autenticidad de que es digamos que no cualquier cerveza puede ser trapense tiene que tener ese logo para ser certificado de que es una verdadera trapense entonces si tú ves una cerveza trapense con ese logo es garantía de calidad sin duda alguna pero son cervezas de 10, 12 grados de alcohol son cervezas para degustar y el sabor en que se es decir que tipo de sabores tienen es muy variado porque puede ser oscura puede ser clara puede es muy variado hay varios tipos vale que no es algo hay varios tipos están en la misma categoría de trapenses pero hay diferentes algunas saben a frutos secos deliciosas así me la voy a apuntar y la voy a buscar yo creo que mañana si la encuentro quisiera tener una botella para mostrarte no me preparen de seguro tengo pero la tengo que buscar entre las cajas te creo te creo que tenga es una cerveza para ese ratito que estás en el sofá con una película te quiere relajar y quiere decir toca una buena cerveza así es pues mira los que no guste el vino o preferís una cerveza antes que el vinito para relajaros y tal pues mira aquí tenéis una una muy buena opción y la verdad este si están entre las de trigo las jefe bison yo te podría decir que pues todas las alemanas ninguna te va a decepcionar o sea obviamente va a haber unas mejores que otras pero no te van a decepcionar y aún así la Paul Neumann que yo diría la más comercial de todas sigue estando muy buena tomamos nota tomamos nota